hola a todos los amantes de la tecnología y bienvenidos a mi canal en el día de hoy quiero compartirles a ustedes valiosos consejos para cuidar y prolongar la vida útil de nuestra televisión así que no siendo más sean bienvenidos a este vídeo el primer consejo que te doy amiga o amigo es buscar una ubicación adecuada donde no hayan humedades y tampoco nuestro televisor esté expuesto a los rayos del sol ya que estos dos ocasionarían graves problemas en nuestro televisor como por ejemplo puede ser que nuestra pantalla pierda los colores baje su calidad como también las piezas internas empiecen a oxidarse debido a la humedad que encuentra en ese ambiente consejo número 2 nunca limpies la pantalla con el líquido directamente sobre ella aplícalo en un pañito que no contenga pelusa no contenga nada que sea bien liso bien suavecito y lo pasa en la pantalla como ondas circulares les aconsejo no utilizar líquidos ni químicos que no sean especialmente para limpiar las pantallas consejo número 3 limpia los exteriores del televisor con un trapo muy delicado muy suavecito no tan húmedo y evita que el polvillo se vaya dentro de los componentes por medio de las ranuras que tienen para los ventiladores también les aconsejo que al momento de limpiarlos no les haga presión sobre la pantalla ya que esto puede ocasionar manchas y píxeles dentro de ella a la hora de limpiar consejo número 4 mantén actualizado su televisor de una forma adecuada para que así no tenga errores a la hora de usar sus aplicaciones predeterminadas o favoritas se aconseja también no instalar otros firmware o otras actualizaciones que no sean de la marca del televisor consejo número 5 evitar que los niños y los adultos jueguen cerca a donde se encuentra ubicado el televisor ya que esto previene de que pueda sufrir algún golpe o alguna caída y tengas que lamentarte por dicho hecho que ya no tiene ninguna solución como son el daño en las pantallas que después de que se deterioran o se rompen no tienen ninguna garantía consejo número 6 si vives en un lugar donde se va constantemente la luz o donde sufres picos de luz o donde ves que las alteraciones de las corrientes son diferentes te recomiendo que compres un estabilizador para así proteger los componentes del televisor y no sufras ningún daño consejo número 7 consejo de oro amigo y amiga si usted está haciendo el uso adecuado a la hora de encender y apagar su televisor lo está haciendo de la forma correcta pero también si no lo está usando en el transcurso del día y solamente lo deja apagado desde el control o el botón le aconsejo que también lo desconecte de la corriente si no le va a dar más uso ya que esto hace que los componentes del televisor recuperen su vida y duren mucho más a la hora de dejarlo conectado todo el tiempo y simplemente apagado del control los componentes internos siguen trabajando siguen funcionando y siguen consumiendo energía y por eso es que muchos de los televisores no duran tanto por esto así que les aconsejo que lo desconecten de la corriente cuando no lo vayan a usar espero que les haya servido estos consejos de este vídeo regalen un poderoso like y nos vemos en un próximo vídeo amigos chau chau